¡Hola! Espero que estén bien. El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente y es que estos días estuve pensando sobre qué características debe tener un pienso o alimento seco para que sea más adecuado para nuestro cuimo. Así que me puse a buscar información, como siempre, y bueno, descubrí que existen unos valores de referencia por los cuales uno se puede dejar llevar para descubrir si el alimento seco que le estamos dando a nuestro cuimo es bueno o no, o si tenemos un cuimo recientemente o vamos a cambiar de alimento, pues saber escoger cuál es el más adecuado. Entonces, primero que nada, me gustaría señalar que un pienso o un alimento seco debe cumplir con unas características básicas para que sea bueno. Y estas características, pues se pueden ver a simple vista y son las siguientes. El pienso debe ser uniforme. Esto quiere decir que tiene que ser de peles igualitos y que no debe contener ni semillas, ni granos, ni cosas de colores, ni nada de esas cosas. Pele todo igualito, uniforme. No debe tener contenido de origen animal porque los wimos son animales completamente herbívoros, ni leche, ni nada de esas cosas. Y por último, debe estar enriquecido con vitamina C porque, como ya sabemos, los wimos no sintetizan vitamina C. En cuanto a los valores de referencia, existen valores de referencia para los wimos adultos o para los wimos jóvenes. Para los valores de referencia de los wimos jóvenes también aplican a las madres lactantes. Y bueno, en cuanto a los valores de referencia de los wimos adultos, se encuentra la fibra, la proteína, la grasa y el calcio. La fibra debe ser mayor a un 20%. La proteína debe estar de un 12 a un 14%. La grasa de un 1 a un 2% y el calcio de 0.6%, muy bajito. En cuanto a los wimos jóvenes o madres lactantes, la fibra debe ser igual, mayor de un 20%. La proteína debe ser de un poquito más, entre un 12 a un 18%. La grasa se queda igual de un 1 a un 2%. Y pues el calcio cambia porque, como ya sabemos, en estas etapas necesitan un poco más de calcio. Y debe ser de un 0.8%. Yo lo que hice fue entrar a las tiendas online de PetSmart y Petco porque son los lugares más accesibles, además de los agrocentros que tenemos en Puerto Rico, para ir a comprar los alimentos de nuestros wimos. Entonces, también es importante destacar que nosotros vamos a estas tiendas y como las cosas están malas y todo eso, pues vamos buscando cositas baratas y no necesariamente esto significa que sean las mejores. Y también, por esta misma razón, como pues en el consumo y la venta y demás y la oferta, pues la gente va buscando cosas baratas y por ende en la tienda se venden alimentos que no son de muy buena calidad. Y a veces, pues, encontramos muy pocas marcas buenas o si no tenemos que comprar por internet o si no tenemos que comprar directamente al veterinario o cosas así. Yo lo que hice fue entrar a las páginas online de PetSmart y Petco porque yo sé que es una de las más que visitamos en Puerto Rico. Y saqué todos los alimentos y los sometí a análisis con estos numeritos de referencia. Y no les voy a leer la tarde entera porque si no el video va a ser eterno, pero les voy a señalar los aspectos que más me sorprendieron y también señalarles algunas recomendaciones. En primer lugar, los primeros alimentos que saqué fueron los de Osbow. Osbow es un alimento de gama alta y cuenta con cuatro piensos diferentes. Cuenta con Osbow Essential que se viene el de adulto y el de jóvenes, cuenta con uno orgánico y cuenta con uno que se llama Natural Science. Absolutamente todos los piensos de Osbow cumplen con todos los valores de referencia. Tienen un alto contenido en calcio, un bajo contenido en grasa, un alto contenido en fibra, un bajo contenido en grasa, las proteínas bien y el calcio bajito. Y están enriquecidos con vitamina C. En cuanto al que específico, para Wimos jóvenes pues está basado en alfalfa y esto hace que sea, que tenga un contenido más alto en calcio. Ideal para esa etapa. Los demás pues están basados en Enotimotis. Que fue ideal para Wimos adultos. Y pues Osbow es una marca muy recomendable porque no contiene productos de origen animal, son peles uniformes, cuentan con todos los números de referencia, tienen una cantidad considerable de vitamina C y es una de las marcas más recomendadas. Por otro lado, hubo una marca que me sorprendió un poco y fue Kaiti. Y aunque Kaiti tiene muchísimos piensos que son muy malos, que nada más de verlos a simple vista nos damos cuenta que son malos porque están, parecen alcohid y así, con muchas cosas de colores, semillas y grano y cosas así. Pues hay algunos que son uniformes y entre los uniformes se encuentran como tres diferentes. Está el Timothée complete, que es el que les voy a hablar ahora y los otros se los menciono más adelante. El Timothée complete son pelos uniformes y los que tienen son pedacitos de heno y también viene el mismo pero con pedacitos creo que de zanahoria disecada. Ese cumple con todos los valores de referencia y yo me emocioné mucho porque yo dije, wow, esto es un poco más barato, cumple con todos los valores de referencia, chévere. Pero como la vida no es perfecta, me puse a buscar más y descubrí que a pesar de que cumple con todos los valores de referencia, tiene un bajo contenido en vitamina C. Y lo peor de todo es que contiene conservantes de estoxiquina, que es uno de los conservantes que se usan para la comida de perros y gatos y que han sido muy debatidos por lo perjudicial que puede ser para la salud de nuestras mascotas. Por otro lado también está Green Choice, que ese no les digo mucho, nada más que es muy malo, que no cumple con ninguno de los valores de referencia, aunque a simple vista parece ser un alimento bueno. Todos estos que les estoy mencionando son alimentos que a simple vista pueden parecer buenos, pero que si los sometemos a los valores de referencia no necesariamente son buenos. Por otro lado, hubo dos que me sorprendieron mucho porque yo pensé que eran marcas buenas y cuando los sometí a los valores de referencia, nada que ver. El primero es Supreme Selective, que ese yo pensaba que no lo vendía en Puerto Rico, pero me di cuenta que sí. Supreme no cumple con ninguno de los valores de referencia y por ende no es un pienso recomendable. A pesar de ser uniforme y todo eso, está basado en alfalfa y no cumple con ninguno de los valores de referencia. La más que me sorprendió es una que yo sé que la utilizan muchas personas en Puerto Rico, especialmente porque se consigue en cantidades grandes y a buen precio para los criadores y así, y personas que tienen muchos wimos. El primero es Masuri. Masuri no cumplió con ninguno de los valores de referencia. Tiene muy bajo contenido en fibra, tiene un alto contenido en grasa, un alto contenido en proteína y un contenido en calcio por los cielos. Cuando el valor de referencia del calcio debe ser 0.6, si no me equivoco, Masuri tiene un 1.10% de calcio, que incluso supera el valor de referencia de los wimos bebés o madres lactantes, que debe ser de un 0.8, si no me equivoco. Entonces, Masuri a simple vista parece ser un buen pienso, pero tiene un buen aspecto, uniforme, no tiene cositas de colores, no tiene semillas. Sin embargo, también tiene un alto contenido en vitamina C, que esa es la única cosa buena que tiene. Sin embargo, está basado en alfalfa, por ende tiene un alto contenido en calcio y eso lo hace muy malo. Y lo peor de todo es que tiene aditivos de grasa animal y tiene un preservativo que se llama BHA, que automáticamente lo hace que no sea una buena opción para nada. Ya finalmente lo verán en la tabla, porque si no el video se hace de él, no. Y hay una serie de alimentos que para nada son recomendables porque no cumplen ni con las características ni con los valores de referencia. Y hay otros dos que creo que era de Vitacraft y otra marca, no recuerdo cuál era, pero cumplen con los valores de referencia, pero no cumplen con las características de un buen pienso. Y bueno, esto es básicamente todo. Aquí en la tabla no necesariamente están todos los alimentos, sí es muy fácil coger los valores de referencia y hacer el análisis con la etiqueta del alimento y así van a saber si es bueno o no. Y ya finalmente me gustaría leerles una de las notas que tomé de una de las referencias que utilicé sobre este tema. Y dice así. Es importante estar consciente de qué estamos alimentando a nuestros Wimos. Busca un alimento seco a base de enotimotis para Wimos adultos. Sin nueces, sin semillas, sin frutos secos u otros trozos crujientes añadidos. La alfalfa puede causar en los Wimos adultos el aumento de peso, cálculos renales, cálculos en la vejiga o exceso de calcio en la orina. Es importante leer los ingredientes para comprobar si hay conservantes tales como BHA, BHT y estoxiquina. Estos pueden causar problemas de salud como la piel reseca, reacciones alérgicas, enfermedades dentales, así como estimular efectos perjudiciales sobre las funciones del hígado o del riñón. Aunque cueste un poquito más, pues vale la pena darle alimento de calidad a nuestros Wimos. Así que yo les recomiendo marcas buenas como Osborne, aunque son un poquito más caras. O incluso Osborne no es la única marca buena buena. Sí es la mejor yo creo de las que se consigue en las tiendas físicas. Pero también existen otras marcas que se pueden comprar online que son igual de buenas o incluso mejor que Osborne. Y yo les dejaré el link en la cajita de abajo que a ver si no se pueden intentar hacer un pedido. Y bueno, espero que les haya servido el video. Y pues les mando un besito y nos vemos en la próxima. Bye.